Nos acompaña ahora el comisionado Salvador Ortuño Arzate. Bienvenido comisionado. Buenos días. Se plantea llevar a cabo las actividades de extracción en las farmacéuticas del bretásico para producir un aceite pesado de 10.8 grados a feo. La propuesta del plan de desarrollo plantea el periodo 2023-2063, iniciando producción en el año 2025 para recuperar 459 millones de barriles de aceite y 56 millones de piscos de gas, como ya se menciona anteriormente. Asimismo, ellos estiman una inversión de 3.439 millones de dólares. El plan de desarrollo permitirá obtener al campo PIT un factor de recuperación final de 16.43% tanto para aceite como para gas, así como alcanzar una producción máxima de 88.000 barriles diarios de aceite y 10 millones de piscos cúbicos diarios de gas en el año 2030. Se trata de un contrato frente a las costas de Veracruz de producción compartida con una vigencia de 30 años a partir del 27 de junio de 2018 y una extensión de 807.759 kilómetros cuadrados. En el cumplimiento de la cláusula 4.2 del contrato, uno de los requisitos es que a fin de concluir las actividades en proceso contempladas en el plan de exploración, que por razones no imputables al contratista sean de imposible conclusión. En este caso, el operador manifiesta que efectivamente se llevan a cabo actividades en proceso, como lo son actividades en geología, en geofísica y perforación de pozos. Las razones no imputables se deben principalmente a la falta de equipos de perforación, lo cual hace un desfase en su tren de perforación. Por esta razón, están solicitando una prórroga de 11 meses. La diferencia entre el anterior y este es que este se trata de un contrato en aguas profundas, bajo la modalidad de licencia, con una extensión superficial casi del doble, una vigencia de 35 años a partir del 7 de mayo de 2018. En este caso, la prórroga es de 10 meses lo que se está solicitando, dado que se trata únicamente de un pozo a perforar. Como es el mismo equipo de perforación que se va a utilizar para ambos contratos, independientemente si se podía o no con licitación, afectaba la contratación para un contrato, afectaba la contratación para el segundo. Este órgano de gobierno, que durante el periodo comprendido del 1 de enero al 23 de marzo pasado, se expidieron 26 acuerdos para adoptar medidas de emergencia respecto de las actividades reguladas. Los acuerdos suscritos se encuentran publicados en el Registro Público de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos La Comisión Nacional de Hidrocarburos La Comisión Nacional de Hidrocarburos La Comisión Nacional de Hidrocarburos